Ahora que puedo ver, todo lo que me espera Tú te has adelantado a mí, para recordarme bien quién eras Antes de que pueda elegir, lo que hay en mi cabeza Te veo salir de ya sin mí, pero con varias pruebas Las que quieres destruir, para que nadie sepa Que no eres capaz de herir, después de tanta espera Ya no quiero morir, ahora quiero que mueras Pero solo sé vivir, cuando estás cerca Primera posición Nunca has creído en guerras, pero te has acostumbrado a mí Y al lanzarme las flechas, aprendida la lección Atacaré sin fuerzas, ya nunca sale el sol Solo hay unas llenas para hacerme enloquecer Cuando tú estás cerca, para escuchar, ya ves No escaparás de testar, pero sé cómo avanzar Aunque nadie lo crea, aprenderé a retroceder Cuando estés cerca, cuando estés cerca A la vez más que pueda elegir, lo que hay en mi cabeza ¿Sabes qué el solcón de los viajes? ¿Sabes qué el solcón de los viajes? ¿Sabes qué el solcón de los viajes? No, 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 no A la vez más que escuchar, ya nunca sale el solcón de la pelea ¿Sabes qué el solcón de los viajes? ¡Gracias! ¡Gracias!